Baúl de los recuerdos De tercio pelo negro, guambrita, tengo cortinas De tercio pelo negro, guambrita, tengo cortinas Para enlutar mi pecho, guambrita, si tú me olvidas Para enlutar mi pecho, guambrita, si tú me olvidas Tú me olvidas, blanca Azucena, si tú me olvidas Blanca Azucena, si la Azucena es blanca, guambrita Tú eres morena, si la Azucena es blanca, guambrita